¿Su nombre? Danilo de Jesús Corea Danilo, yo ya lo tengo Pero no se me mueva Danilo, ahí está bien Nada más que no se me mueva, yo le tengo el micrófono ¿Su nombre? Danilo de Jesús Corea Castillo Danilo, ¿qué es lo que busca más que todo Aquí en el parque Con el arresto El sacerdote El día de hoy, en esta mini vigilia Hoy 19 de agosto del año 2022 Estamos frente a la Catedral de San José En el parque central Diciéndole al mundo A todas las organizaciones De derechos humanos De que Cese la represión a la Iglesia Católica Que cese la represión Y el acoso La amenaza A ser los sacerdotes A los líderes espirituales De la Iglesia Católica Ya vimos El secuestro De Monseñor Rolando Álvarez De vicario De seminarista De sacerdote De monaguillos Unos en el nuevo chipote Y Monseñor Álvaro de Casas por cárcel Esto no puede pasar de ser percibido ante el mundo Ante Estados Unidos Que lo tenemos a cuartita Ante Europa Y todos los derechos humanos del planeta No sean indiferentes Le pedimos desde Costa Rica Al Santo Papa Hasta el Vaticano Que esta voz le llegue hasta allá Este mensaje De que no sea indiferente Que vea por sus líderes espirituales La represión que hay en Nicaragua Ya no solamente es para la población Para nosotros Exiliados, residentes Diáfora Y los ciudadanos Que tenemos en Nicaragua Sino que ahora Sigan y persiguen A la Iglesia Católica Como en los primeros años De la vida Cuando la Iglesia Católica Fue perseguida Hace miles de años Hoy le pedimos Al mundo A la comunidad internacional Que por favor Por favor Se pronuncie A favor De la Iglesia Católica De la libertad De Monseñor Álvarez De Rolando Álvarez Y de todos De todos los líderes espirituales Que están presos actualmente Por favor 52 meses de lucha Y seguimos en resistencia Queremos que la dictadura Ortega murió Se vaya para siempre Que Nicaragua sea libre Democrática y con justicia Voy a revisar la entrevista Nada más Bueno ¿Qué? ¿Qué? Bueno hermanos Yo me sorprendo hermanos Como habiendo casi un millón De nicaragüenses en Costa Rica Habemos resistencia Eso sí les puedo decir Corazones Completamente que amamos Nicaragua Seguimos aquí En el parque En el parque central Frente a la catedral Metropolitana Donde tenemos también Exreos políticos Diáspora Exiliados Tranquero Que el día de hoy Nos estamos manifestando En esta mini vigilia Para que el mundo Para que el mundo se dé cuenta De cómo está sediada La iglesia católica Cómo siguen secuestrando Sacerdotes Líderes espirituales De la iglesia católica El mundo El Vaticano Y todos los organismos De derechos humanos Se han hecho indiferentes Al ojo ciego Y ni siquiera Han pronunciado Una sola letra A favor De todos los secuestrados De la iglesia católica De todos los secuestrados Civiles Que actualmente Siguen siendo perseguidos La gente sigue En su casa encerrada Hermano La gente no sale Por miedo En Nicaragua La gente ya no quiere opinar La gente no quiere pasar Cerca de una bandera rojinegra Porque le da miedo La gente le tiene miedo A un uniformado La gente en Nicaragua Está secociada Está enferma Psicológicamente Con miedo Con nervios De que cuando miran Una bandera A un militar La gente se esconde Miran una persona Por favor ¿Quién será? Será azul y blanco Será sapo Sandinista Y la gente se esconde No sale ni a comprar Sus pertenencias Para comer Por favor La iglesia católica No es Un símbolo Terrorista Es un símbolo De Dios La iglesia católica Se respeta Los líderes espirituales De la iglesia católica Se respeta Hoy venimos a solidarizar Con la iglesia católica Con la iglesia católica Con todos nuestros sacerdotes Libres espirituales Católicos Por todos aquellos Que fueron secuestrados En Matagalpa Todos los secuestrados En Matagalpa Tienen que ser liberados Todos los secuestrados Políticos liberados Sin excepción Y sin condiciones Nicaragua Nicaragua No está sola Tiene hombres Y mujeres Guerreros Y guerreras Valientes Decididos A seguir luchando Para que Nicaragua Sea liberada Democrática Libre Y que haya justicia Que las madres de abril Pares de abril Esposas de abril Esposos de abril Hijos Hijas de abril Abuelos Y abuelas de abril Obtengan justicia Por sus familiares Asesinados Por la dictadura Ortega Murillo Son más de 600 Asesinados De la dictadura Ortega Murillo A través de sus secuaces Uniformados Y paramilitares Tenemos más de 2.000 personas Desaparecidas Desde el 2018 Que hasta que termine Esta incertidumbre Que la dictadura caiga Nos vamos a dar cuenta Donde están Son más de 2.000 personas Las que nos hacen falta No seamos indiferentes Nicaragua No seamos conformistas No seamos bacanalistas Va a llegar el momento En que alguien va a disfrutar Pero por el momento Nicaragua Debe de estar Protegida por nosotros Si nosotros No nos ponemos A pensar A analizar Lo que está pasando En Nicaragua Y seguimos siendo indiferentes La dictadura Ortega Murillo Agarra fuerza Se ríen de nosotros Adelante de ustedes Conformistas La policía Hace esa ganada Ustedes son hombres Valientes Igual que todos nosotros Que andamos en el exilio Que todas aquellas personas Que seguimos firmes Aún dentro de Nicaragua Hay gente Decidida Pero esas personas La libertad de todos Nuestros líderes religiosos Y todos nuestros Secuestrados políticos Que pidan la libertad De Nicaragua Por la democracia Y la justicia Ni un paso atrás De que se van Se van Y todo aquel Nicaragüense Dentro y fuera De Nicaragua Que vea Y diga A través de su visión Que es lo que vive Verdaderamente Nicaragua No son las fiestas patronales Todos los bacanales De artistas Que llevan cantantes Etcétera Nicaragua Está secuestrada Por dos psicópatas Y por una manada De delincuentes Uniformados Por paramilitares Por gente Que ha sido Vividora Toda su vida Apoyado Y financiado Por una dictadura Por criminales Como los Ortega Murillo Bendito sea Dios Bendito sea Nuestro Señor Jesucristo Él nos liberará Él nos sacará De esta incertidumbre Y liberará Nicaragua La dictadura Ortega Murillo Va a fracasar Se va a ir La vamos a sacar A como sea Y justicia viene Unámonos en oración Dentro y fuera De Nicaragua Unámonos en oración Dentro y fuera De Nicaragua Cualquier Nicaragüense Que esté En cualquier parte Del mundo Y en Nicaragua Una sola oración Por la libertad De Nicaragua Por la libertad De todos nuestros Secuestrados políticos Por la iglesia católica Por los obispos Por los arzobispos Por Por Monseñor Álvarez Y toda la gente Católica Religiosa que fue secuestrada Unámonos en oración Unámonos en oración Unámonos todos No seamos indiferentes Nicaragua La iglesia católica Nuestros presos políticos Nos necesitan Las víctimas directas De la represión Nos necesitan Por favor Por favor Nicaragüenses No seamos indiferentes Nuestra lucha No es de unos cuantos Esta lucha es de todos Nicaragüenses Erradiquemos Esa dictadura Erradiquemos al diablo En Nicaragua Dios libera Nicaragua Dios está con nosotros Y libertad Para cada uno De nuestras personas Que están secuestradas Políticas Dejen en paz A la iglesia católica Dejen en paz A Nicaragua Dejen en paz A nuestros familiares Dejen en paz A todo el mundo En Nicaragua Váyanse de Nicaragua Sandinita Váyanse por completo Ya no los queremos ver Nunca en Nicaragua A la familia Ortega Murillo Ni a ninguna descendencia De ellos Ni a ninguna persona Que los ha protegido Ni cómplices Ni traidores Se van Porque se van Buenas noches Nicaragua Dios bendiga a Nicaragua Dios saque adelante Nicaragua Libertad para La iglesia católica Libertad para Todos los secuestrados Políticos Libertad para Monseñor Rolando Álvarez Y todos los secuestrados De Matagalpa De la iglesia católica Buenas noches Nos vemos en la próxima Viva Nicaragua Pronto Libre Bueno aquí presente Frente a la iglesia católica En San José Cota Rica Pidiendo Pidiendo Por Monseñor Rolando Álvarez Por los otros Sacerdotes Por la libertad Por la libertad De todos los presos Políticos Exigiendo La libertad De todos los presos Políticos Exigiendo Justicia Por los asesinados Exigiendo La liberación De Nicaragua Hago un llamado A todos los nicaragüenses Que nos unamos En oración Todos los nicaragüenses Que estén En Nicaragua Fuera de Nicaragua En otros países Unamos en oración Por la liberación De Nicaragua 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 De Nicaragua